Saludos compañeros, hoy les traigo un nuevo video con la nueva arma que salió en la temporada 5 en Call of Duty Cold War, llamada la Tech-9, una arma que está rota porque a ellos les da la gana de romperla porque es para promocionarla y eso se ve y todo el mundo la usa. En el gameplay que yo les voy a enseñar, se va a ver perfectamente lo corta que está, y no puede ser envidioso señores, sino que hay cosas de todas las armas, pero aunque les guste. A mi me da un hambre de diablo, de esa fuerza, parece que tengo días sin comer. No Diego, ya empezamos. 3 con bomba, coño. Que primero, ayer lo hicimos de golpe. Ayer ya hay dueña. Eres tú el que tiene el ruido, la fiesta ahí. Nuevo. Nuevo. Necesito. R cosa no pasa. ¡Perdón ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ambre! ¡Ve! ¡Métete! ¡Métete tú para allá! ¡Cójan la B! ¡Cójan la B! ¡Ya saqué el avión! ¡Cójanla! ¡Yo! ¡Es el último! ¡La última! ¡Más gracias! ¡Ya estoy acostumbrado a sacar! ¡Pero lo menos cogieron la B! ¡Vamos! ¡Vaya, ya! ¡Milton no me puede quemar! ¡Yo soy legendario Firebird! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Me decía! ¡Viene uno por el medio! ¡Vamos! ¡No, me dije que lo ganaron ustedes! ¡Vamos! Ellos hay partidas pero ahí también no... la vida no 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 no